Bien, ahora que medio mundo está cumpliendo con permanecer en su casa, mientras dura esta crisis, nuevos estudios que empezaron hace años atrás están concluyendo con cifras que anteriormente era difícil de obtener, ya que la población siempre estaba en movimiento. Este estudio fue realizado en diferentes regiones del mundo, y es que existe un problema de contaminación a nivel global, algo que todos ya sabíamos, pero la triste conclusión final es que esto causa uno de cada cinco muertes en el mundo, y entre las regiones más afectadas se encuentra América Latina. Este estudio es el resultado de una colaboración entre universidades de Estados Unidos y universidades británicas. Para lograr hacer este muestreo final, anteriormente se hacían observaciones satelitales y de superficie para estimar la concentración global de partículas contaminantes. Sin embargo, esta observación no podía determinar el origen de estas partículas, es decir, si provenían de combustibles fósiles o de otras fuentes como polvo o incendios forestales. Por eso se comenzó a usar una herramienta diferente, el GeosChem, un modelo global de química de la atmósfera cuya precisión ha sido validada desde observaciones en la superficie y también desde aeronaves. Con esta herramienta se ha podido dividir el planeta en pequeños segmentos de hasta 50 kilómetros cuadrados, para estudiar así la contaminación en cada uno de ellos individualmente. Los resultados son ciertamente alarmantes. Señalan que la contaminación del aire generada por la quema de combustibles fósiles, como carbón y petróleo, causó al menos 8.7 millones de muertes a nivel global en el 2018. En otras palabras, uno de cada cinco muertes en el mundo se debió a la contaminación causada por emisiones de plantas generadoras, fábricas y vehículos, entre otras fuentes. Estos datos inicialmente no llamaron la atención, ya que estudios previos estimaban el número de muertes a nivel global por contaminación del aire en 4 a 5 millones de personas al año. Sin embargo, al discernir el origen de las partículas llamadas PM2.5, se encuentra que es el resultado de la quema de combustibles fósiles. Así se encontró que estas eran causantes de muertes prematuras en la población, pues estas partículas son tan pequeñas que pueden penetrar muy profundo en órganos humanos, como pulmones, arterias, corazón, entre otros. Los efectos adversos de la contaminación del aire afectan la vista, el sistema respiratorio. Inclusive, contribuye a la reducción de la habilidad cognitiva y un mayor riesgo de demencia. Al cruzar datos con estudios anteriores, la Organización Mundial de la Salud encontró que cerca de 6.000 murieron en el 2016 a causa de infecciones agudas en las vías respiratorias causadas por el aire contaminado. En todo el planeta, el mayor número de muertes por contaminación, derivada de combustibles fósiles, se ha registrado en el este de Asia. Regiones como China e India, incluye cerca de un tercio de las muertes por esta causa, generadas en fábricas. Pero también la causa pueden ser los hogares y los vehículos. Lo cierto es que comparar las cifras entre el este de Asia y América Latina solo mostraría una gran diferencia, pero no porque América Latina tenga concentraciones más bajas por previsión, sino porque tiene menor densidad de población. Puede llamar la atención que a pesar de que la incidencia de América Latina es más baja, esta aún es alta, por muertes por contaminación por combustibles fósiles. El top 10 de la mortalidad en los países latinoamericanos es el siguiente, encabezado por México, seguido de Chile, Guatemala, El Salvador, Venezuela, Perú, República Dominicana, Colombia, Ecuador y Argentina. Este estudio simplemente revela una verdad y es que necesitamos un cambio. No podemos seguir dependiendo de combustibles fósiles después de saber los resultados de este estudio y que es perjudicial para la salud global. A nivel político, los países deben comenzar a ver las alternativas viables de energía renovable que tranquilamente pueden reemplazar a los combustibles fósiles. En muchos lugares los motores eléctricos ya son una realidad y así como existen multas y leyes contra productos que hacen daño a la población, creo que nuevas leyes que aplican aquí son necesarias. Solo podemos esperar que poco a poco salgan multas y leyes para empresas que comercian con combustibles fósiles. Comparte este video y dale me gusta si te ha gustado el tema de hoy. Esto decía en mi parte, todos los motivos que cuesteces, el permiso los motores eléctricos y sale un poquito más ¡Gracias!